Buenas tardes, buenos días, en realidad hoy estamos antes del mediodía con un invitado precioso, estoy feliz de tenerlo acá, Marcelo Lacasa, un hermano que reconozco en el camino, que me siento completamente unida en el alma y agradecida de que estés acá hoy, Marcelo, bienvenido, un placer. Gracias enorme, bueno, le agradecido, soy yo y muy contento de compartir en estos tiempos de reencuentro, y sentimos este corazón a corazón, así que gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá también, haciendo tu misión y habiendo aceptado este encuentro, esta familia galáctica, que nos vamos reconociendo, y nos vamos como congregando. Bueno, yo sé que para empezar en realidad quisiera, yo esta pregunta que te voy a hacer tiene que ver, no tiene que ver con quién es Marcelo Lacasa en la 3D, sino, quién es el alma de Marcelo Lacasa que vino aquí a hacer todo un proceso en la vida, porque siempre que te escuché hablar, y además lo que he leído de las cosas que publicabas, hay mucho más que la astrología en tu conocimiento y en tu recordar, ¿no? Entonces, contanos un poco eso. Bueno, ok. A ver, yo tuve siempre esta sensación de ser de otro lado, ¿no? De niño, que no es mía, es de una generación, ¿no? Desde el 60 hasta ahora, que venimos en un momento muy especial de la Tierra, que fue recordado, por supuesto, no por casualidad, por las antiguas tradiciones que retoman el camino de Lemuria, y distribuyen el conocimiento y lo guardan, ¿no? Y en ese sentido siempre sentí que desde la intuición fui muy guiado al conocimiento, desde el arte, la medicina de hindú, china, había algo que cerraba en mí. Cuando llegó la astrología fue algo que terminó de entender que había un diseño, que había algo más, que no podíamos ser personas, células conscientes, que pueden moverse así, digo, ¿qué somos, no? Porque no me creía el cuentito del personaje, ¿no? Había una conciencia acá previa en un cuerpo, y ahora se nos pide, ¿no? Reconectar con lo sagrado de la naturaleza, de esta relación, esta belleza que somos, y que no somos. Entonces, como todo ser humano, con un plan encarnacional, los primeros siete años algo se cerró ahí. Bueno, fui haciendo mi camino, fui y voy a escape. ¿Te cuento un poco de la 3D, te parece? Sí, claro, claro. Sí, sí, o sea, ¿cómo fue? O sea, porque la 3D fue la que pudo encarnar a esta alma que sos, claramente. Y somos un cuerpo 3D ahora, ¿no? Y está muy bien reconocerlo. Porque estamos acá, como decía un maestro de astrología que tiene luces de luz encarnados, el trabajo está en que estamos encarnados ahora. Si no, no tenemos... ¿Cómo generamos coherencia aquí? ¿Y cómo tiene sentido todo lo que viví? Eso es lo más fuerte para mí. Otro día la escuchaba a Mariela Ventura, creo que es, con Analia Braco, que estamos haciendo una... Ahí nos estamos juntando ahora estas almas que vinimos juntos a pulsar esta nueva rejilla de quinta dimensión, que es amor incondicional. Hoy es el día de la alegría. Así que justamente... Digo yo, ¿qué poder que tenemos si todos estamos en coherencia y alegría y cal? ¿No? Como empezar a reconocer esto. Entonces, bueno, todo adolescente perdido, Matrix 3D a full, dice mis cosas, ¿no? Estábamos aprendiendo y sigo aprendiendo mucho de este plano. Y en un momento llegó el arte. Siempre en mi vida estuvo el canto, el arte, la poesía, desde adolescente, desde niño. Me gustaba cantar, hacía sonidos. Que ahora entiendo también que tiene que ver con fractales lemurianos y memorias de lenguajes, ¿no? Que traemos. Es que están en nuestro registro akáshico, que ahora se está abriendo. Y desde ahí el arte me llevó a un camino de autoconocimiento. Siento que la música, el canto, el teatro son caminos maravillosos para conocernos, para liberarnos, para desidentificarnos de patrones rígidos, mentales, que son los que nos condensan, los que aprisionan la conciencia. Y desde ahí empecé un proceso también de sanación, ¿no? De liberación, de comprender las constelaciones familiares, de neuroemoción. Y todo tenía sentido en mi carta natal como un relojito, Trixi. O sea, ya no puedo explicarte, transmitirte los sagrados de esta sensación y de ver cómo a partir del 2012 me fueron pasando cosas todos los años con Saturno, como un metrónomo de activaciones con situaciones de mi vida que fueron, ah, ok, ok. Y ahora, bueno, te estaba comentando. La astrología me llegó como una herramienta maravillosa. Siempre sentí mucho el impulso de la alegría, del humor, del arte, de la belleza, de compartir desde esa fraternidad y ayudar a las personas, como fuera. Soy el Reiki, soy Master Reiki, hice también un camino desde lo energético. Y la astrología me pareció el mejor dispositivo para ayudar a desprogramar desde el lenguaje. Estudié con un maestro de astrología que estudió psicoanálisis y es muy importante comprender cómo el lenguaje estructura el inconsciente ahora porque a través de la palabra somos creadores de realidad y esto nos lo recordaron muchos maestros. Y así llegué a este momento maravilloso, agradecido, bendecido. Y vinieron la semana pasada y me dijeron, mira, ya no podés dudar, ya no podés estar yendo y viniendo. Estás acá con una misión que me conmueve el corazón con un grupo de almas. Y tenemos que realmente sentirlo porque es así, los cosquilleos y el corazón pulsa esta verdad. Y no, si lo queremos entender es la mente sacándonos de nuevo. Y bueno, ahí me dijeron, lo que sé hasta ahora es, ¿no? Sirio, novena dimensión, trabajando en el ADN del ser humano que va a séptima y novena, porque tenemos ADNs cuánticos también. Y bueno, muchos fractales que se van a ir activando. La misión es ahora pulsar, activar frecuencia, hacer viajes. Que ya me dijeron, tengo que ir soltando todo a poco. Pero bueno, estoy ahora no entregado en servicio. Integrando, confiando. Y es pura felicidad porque cuando uno se alinea con eso es maravilloso. Y realmente la carta natal, ¿no? Veo que ahí está el diseño, el sentido que es esto, ¿no? Como decir, viene con esta energía y es reconocerla para ver dónde disfrutamos de hacer lo que venimos a hacer. Sin grandes expectativas, más que seguir encontrándonos con lo que somos, que es de adentro hacia afuera. Bueno, eso es un poco lo que por ahora voy, se va desplegando de lo que es Marcelo y esta conciencia multidimensional en este cuerpo. Precioso, precioso. Muchas, muchas gracias por... Porque es tan importante, ¿no? Saber cómo uno atravesó el proceso hasta llegar aquí, ¿no? Porque a veces la gente que está recién escuchando por primera vez todas estas cosas piensa que es de un instante a otro, que de golpe, o sea... Y en realidad es un proceso que hace esta vida en la 3D que además es para agradecer, ¿no? Tuvimos y tenemos todavía que experimentar esto. Estamos en eso. Así que mil gracias por tu contarte, por tu ofrecerte, ¿no? En contar cómo fue tu tránsito. A mí me quiero decir algo más, perdón. Yo gracias porque al decirlo también, ¿no? Se afirma esto de decir, ¿no? Viene esto, estamos en esto, estamos viviendo. Sí, está pasando, sentimos esto. También decirle a las personas que cada alma trae una misión, un propósito y está muy guiado. Estamos muy guiados a nuestros tiempos, a nuestros lugares. Porque si no aparece esto, ¿no? De la mente queriendo saber ahora. Total. Todo se revela. A mí me... Yo siento que me fui preparando hasta ahora para que esto que se va abriendo. Inclusive siento que hay lugares que van dando permiso y está bien. Mientras más disfrutemos de dónde estamos ahora y de todo lo maravilloso que hay en este plano, vamos bien. No hay que esforzar nada. Quiero compartir eso también porque la mente... Gracias. Sí, sí, es confiar y disfrutar, ¿no? Y disfrutar del viaje. Es eso. Es como confiar y disfrutar del viaje y estamos ahí. Porque es lo que nos permite que el corazón se active, ¿no? Como que la llama trina se active plena. Bueno, entremos en la astrología, a ver si... ¿no? Como un poquito. Y la pregunta sería, bueno, o el tema sería la astrología como herramienta para la ascensión. O sea, vos te expresás como una persona que maneja astrología cuántica y ascensional, ¿no? Conozco realmente pocos astrólogos que están con esta mirada. Para mí hoy día creo que, digamos, a veces hasta cuando estoy buscando un dentista, quiero que sea un dentista que conozca de esto. Porque no me meta cualquier cosa. Sí. Sí, es terapia neurofocal porque además los dientes están conectados al sistema nervioso, a las vértebras. Total. No podemos estar ni una muela acariada del diverso multidimensional que somos. No desde querer entender desde la mente, sino desde sentir y reconocer nuestro cuerpo a sensibilizarnos, ¿no? Sensibilizar el cuerpo y desde ahí sentir estas conexiones. Porque ahora también se va a acabar esto de que alguien me arregle, ¿no? Sino ver que hay un proceso que hasta en una muela se activa algo que tiene que ver con lo transgeneracional que está desde Nueva Medicina. Bueno, esto me lleva a la astrología cuántica. ¿Por qué? Porque es el enfoque que yo le doy desde la multidimensionalidad del ser humano. Y que es, y en mi camino ahí integro estas herramientas que yo fui viendo de lo que es la sanación holística, ¿no? Que somos cuerpos, desde los pensamientos, la creencia que activa una emoción, que activa una memoria en el cuerpo. Y ahora nos ayuda también a comprender este, o sea, yo lo enfoco desde la ascensión del ser humano en este cambio de conciencia. Que tiene que ver con la integración de, primero, recordar que los planetas, o sea, que no es la astrología esto de, es la luna nueva y voy a viajar para tener ascendente en Sagitario y este año ganar dinero. Si no, poder sacarle ese velo a la astrología, siento que eso es, ¿no? Que es, por ejemplo, Robert Martínez, alguien a quien yo lo admiro muchísimo, porque él ya está en un plano de ensueño, tiene ahí como un propósito muy multidimensional, pero en principio es limpiar a la astrología de esta visión binaria de la memoria. Que es algo natural que sucede también cuando vamos pasando el modo mente al modo conciencia. Ver en la astrología estos pulsos cuánticos sagrados, este diseño que nosotros como creadores multidimensionales conocemos, que las memorias egipcias conocían el magnetismo, la gravedad, en ese sentido a mí me influenció mucho las Crayon, que es una entidad multidimensional que se encargó de activar la playa electromagnética, recomiendo muchísimo las canalizaciones del Icaro de Crayon porque tiene una transmisión de amor, y a mí me quedó también la coherencia de los mensajes, ese resonar, por eso Andrea Barnabé, Robert Martínez, tu vibración, como que uno empieza a poder sentir y ensamblar desde una intuición estas memorias que resonamos, porque no es entender desde acá, y la astrología funciona y es muy impresionante, cuando yo me hice la carta natal en el 2012, me la regaló mi hermano de sangre, y justamente fue muy potente, porque ahí es como cuando el alma se encuentra con esas situaciones que son como momentos que nosotros elegimos y decimos, wow, ahora estoy viviendo una transformación, esto me tenía que pasar para comprender algo de lo que soy y no soy, y voy siendo, y a dónde voy, y es muy impresionante porque al describirme la carta natal como estos pulsos planetarios en el momento del nacimiento en la Tierra, los planetas cómo se van moviendo y cómo encarnan, que insisto, Crayon explica que hay una relación biomagnética, que la astrología es física, no simbólica, porque hasta ahora los astrólogos no han demostrado el funcionamiento porque venimos de la era oscura y la mente no le daba, digamos, el combustible cuántico plásmico para ver esto que los lemurianos sabían, que los egipcios sabían, que los mayas sabían con su calendario preciso de 13 lunas y 28 días que entran perfectos en el círculo, es como la astrología es ver que viene la primavera, el verano, que la luna maneja, se mueven los ciclos en un nivel muy cercano, las aguas del cuerpo, estamos regulados por esos pulsos cuánticos y a nivel macro, más se influencian en lo colectivo, porque también podemos ver una astrología que funciona en lo mundial, entonces, ¿qué es astrología para la ascensión? comprender qué nos está impulsando este momento histórico en donde Saturno y Neptuno se encuentran en el grado cero de Aries dentro de tres años, ¿qué quiere decir para la astrología que Júpiter, Saturno y Plutón se encontraron en el 2020 en Capricornio, que es el último signo del tiempo de las estructuras de lo que es la materia como separación y limitación, diciendo, se terminó un modo de vivir la realidad para el ser humano y una sociedad, y se viene el tiempo de expandir el individuo conectado con su alma y a que todos somos conciencias multidimensionales. Por eso es Leo Acuario, ¿no? Esta era. Es este amar al prójimo como a ti mismo, porque a ti mismo, por algo la frase quedó impecable, por algo que es impecable esa frase del maestro, ¿no? Porque no puedo amar al revés, no puedo amar primero al otro si no me amó, porque soy lo más cerca que tengo de eso, que es el otro también. Entonces, en eso vemos este permiso que nos damos para hacer. A mí me gusta mucho la visión baita también de la astrología, cómo se engancha con lo oriental, con esta filosofía del vacío, de la no dualidad, inclusive con lo físico, porque también tiene que ver con la composición física del ser humano que elige encarnar la astrología, qué predominancia tiene en los cuerpos, el destino de la persona. Es muy impresionante cómo se manifiesta. Es decir, tengo mucho Leo, me voy a dedicar a hacer teatro, voy a estar hablando en un teatro, o voy a, no es como decir, alrededor mío, si no lo veo después, se manifiesta alrededor mío en mi carta natal. Y todo es una sinastría, y es muy impresionante cuando uno ve eso. Después, insisto, ahora lo que tenemos es que subir el nivel de conciencia para ver la relación. Hablábamos de Caruti, ¿no? Cómo somos sistemas nerviosos evolucionando con los pulsos solares. Entonces, como astrólogos, no podemos dejar de ver que la astrología es también este momento sagrado de 26.000 años de día galáctico. O sea, los astrólogos que no estamos hablando de esto, estamos en otra dimensión literal. Estamos viendo si me llevo bien, porque tengo Venus en acuario, y no funciona así. Es una integración que va avanzando en espiral ascendente y se va integrando la carta natal, siendo quienes somos. Nada más, como que no tengo que... Y bueno, en ese sentido nos acompaña a nivel individual para reconocer qué avatar venimos a encarnar y quizá qué propósito nos queda más fácil, lo que nos gusta, no es casualidad, lo que nos gusta, lo que nos vibra, lo que juzgamos, lo que rechazamos, también habla mucho íntimamente de nosotros, la sombra. Y después como proceso colectivo. ¿Por qué? Saturno y Neptuno, principio de realidad y principio de dignidad, multidimensionalidad, el océano, la fuente, y cómo se estructura la realidad densa, coinciden en el punto cero del zodíaco en el 2025, marcando un reinicio de la realidad y la espiritualidad para el ser humano. O sea, desde lo más simple del símbolo es apabullante el sentido que tiene. O sea, y no tenés que ser ni astrólogo, hay que resonar con... porque todos llevamos ese conocimiento como un recuerdo, como los números, tienen una energía intuitiva que sentimos, ¿no? Y ahí cierro, ¿no? Urano en Géminis entra un signo de aire. El aire y el fuego, Saturno y Neptuno en Aries, haciendo un aspecto fluido porque es armónico, es complementario el fuego y el aire en el zodíaco. Y en la naturaleza, ¿no? El oxígeno eleva el fuego y el agua riega la tierra. Por eso son complementarios. Uno coagula y el otro disuelve. Urano en Géminis, en Sextila, Plutón en Acuario, marca un reinicio en lo que es la mente, la comunicación. Probablemente ahí se abran. Ya se están abriendo, ¿no? Las comunicaciones porque estamos ensamblados con lo estelar. Pero ese va a ser un quiebre en estos tres años que vienen. Y astrológicamente es un pulso que va, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Después lo que no podemos saber es en tal fecha va a pasar tal cosa. No funciona así. La astrología no te puede decir qué te va a pasar, cómo sos. Y no hay que darle más ese poder a nadie, ¿no? Sino es una herramienta que traemos como un GPS del alma para ver nuestro despliegue aquí más óptimo. ¿Cuál es la guía? Tú lo has dicho. Disfrutar. Pasarla bien. Esa es la mejor guía. Guau. Me aparecen tantas cosas mientras te escucho. No es como... Porque mientras te escuchaba sentía esto. Estamos saliendo de lo personal para ir a lo interpersonal, ¿no? Como... Y todo. Y todo. La astrología y todo lo que vivimos tiene que ver con eso, ¿no? El amor también. El amor sale de lo personal para ser un amor, ¿no? Un amor incondicional, interpersonal, completo. O sea, ¿no? Como estructuras de todo está rompiendo este momento, ¿no? Como... Y en eso... Sí. 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 Neptuno y Saturno te diría el amor y el orden, ¿no? Que es lo que dice también Bert Hellinger. Claro. Neptuno y Saturno. O sea, el amor es lo que nos ensambla. Lo que está en todo. Está más allá de lo que uno puede separar desde la mente. Y es lo que nos vincula. Lo que permanece. Maravilloso. No es lo personal. No es lo personal. ¿Por qué es lo personal? Sí. Bueno. Todas estas cosas que fueron deformadas y que ahora están como encontrando su versión original, ¿no? Como... Eso. Entonces, a partir de todo esto que estás contando y que estás desarrollando... Ayer hablaste un poquito, pero me encantaría... Ayer. No fue ayer. O fue ayer. Yo ya... Creo que fue el martes. No, no, el tiempo está cambiando muchísimo. Cuando estuviste con Andrea y con Samuel, hablaste, mejor decir así, porque hablaste de los niveles de la conciencia en el desarrollo del movimiento de los planetas. Algo así. No sé si es exacto. El desarrollo de la conciencia, a ver, aclarame eso, ¿no? En el movimiento de la conciencia. Claro, hablabas de los niveles de conciencia y en relación a todo el campo astrológico, por decirlo de alguna manera. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo, con esto que estás desarrollando? ¿Cómo es? Porque es todo un proceso, ¿no? La conciencia se va despertando, va pasando de modo mente a modo conciencia. Es todo un proceso que va... Entonces, ¿cómo sería eso visto desde la astrología? El proceso en esos niveles. Ok. Bueno, es muy subjetivo, ¿no? Muy personal cómo es eso, porque, insisto, cada ser humano está en su proceso, en su instancia. Y esto no quiere decir nada. Digo, uno que está ahí por iluminarse, puede, ¿no? Como caer, el que está así, de mañana le dicen... Y te estamos llamando y la recalibran y vuela. Entonces, en principio, a lo que me refería es que el lenguaje astrológico es un lenguaje simbólico, que igual está basado en la astronomía de esos cuerpos celestes que son el campo magnético del sistema solar y los pulsos de esta elíptica, que es el cinturón zodiacal que rodea por donde se mueven los planetas, tienen niveles de... justamente son arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Bueno, es un concepto yunguiano que remite a una fuerza simbólica que no se puede agarrar desde la lineal de la mente y la palabra. No es que Marte es la energía agresiva. Porque el amor propio no tiene por qué ser energía agresiva. Puede ser decir, no, mira, valoro mi espacio. Y a eso nos referíamos ayer con Marte. Cómo se vive... Cada uno vive en un planeta con cierta... Algunos tienen esto de decir, ¿qué es la conciencia? Entender la polaridad primero. Los principios del Kivalión que nos ayudan a comprender cómo se puede usar la astrología para trascender, porque funcionan, no son leyes mentales. Son principios que operan en el día a día. Entonces, observar... Por ejemplo, la carta natal nos ayuda a ver tendencias kármicas, por ejemplo, familiares, en los aspectos lunares, en cómo se fija cierto aspecto en relación a la identificación con lo familiar, al karma humano, social, sin asiento al país, con determinado lenguaje. Y eso nos va marcando, ¿no? Entonces, eso en la carta natal nos permite ver qué funciones... ¿Qué quiero decir funciones? Bueno, justamente, si nací con mucho aire en la carta, o sin aire, probablemente la comunicación venga a trabajar una impecabilidad de pensamiento, de vínculo, y eso se va a manifestar con cierta predominancia. Entonces, nos ayuda a ver qué tendencias traemos y cómo integrarnos como seres humanos, que en definitiva, como conciencia, somos ese centro sagrado, ¿no? De ese quinto elemento, que es el que integra... Todos tenemos todos los planetas y todos los signos, básicamente. Entonces, la evolución, diría, también la visión de Casa 11, Caruti, Alejandro López, a quien quiero y admiro mucho, y es muy simpático porque nacimos el mismo día, además. Tengo una presa y estoy haciendo un padrino astrológico. Y a qué voy con esto, justamente la polaridad en serie de esto de integrar, que la mente que hay, una mente que abre y juega y vincula, y una mente que hace síntesis y espliza, y eso es el pulso Géminis Sagitario, Mercurio, Júpiter, aunque no es lo mismo el planeta que el signo, y ahí es donde la astrología parece un juego de mesa simple, pero la profundidad es infinita. Eso es Géminis Sagitario también, en otro nivel. Entonces, ¿cómo nos ayuda en un nivel de conciencia, y que vamos integrando estas funciones en niveles cada vez más sutiles? Que nos van poniendo al mismo tiempo momentos claves como ahora en esta evolución. Por ejemplo, pasar del modo mente al modo conciencia. Estamos viviendo una trascendencia de Mercurio como su humanidad, podríamos decir. Porque como humanidad estamos en fase 12. Que tiene que Saturno, Neptuno, en Pisces, y se me viene enseguida, terminando una fase zodiacal histórica, para que se encuentre en el inicio del zodíaco, cuando Plutón entra en Acuario, signo transpersonal, rompiéndonos los moldes de la realidad para pasar al no tiempo. Entonces, en este momento, ya no es la astrología para la conciencia que venía antes. Ahora nos tiene que servir desde esta visión de que estamos ascendiendo a quinta dimensión. Entonces, si me fui por las ramas, no sé si estoy yendo a... No, porque todo es valioso. Así que, no, yo siento que cuando uno se va por las ramas, se va por donde tiene que irse. Las ramas están los frutos, me dijo un maestro una vez de astrología. Pero bueno, creo que en principio es esto, la conciencia es un misterio, y es entregarnos al misterio del amor, y sentir la astrología, ver la carta natal y ver su historia, esa es la mejor, es una praxis. La astrología no es algo que se entiende, que se puede usar funcional, sino entender ese pulso, y desde ahí ver las relaciones, sobre todo. Porque todo es más que la suma de las partes. Y ahí es donde uno va entrando en nuevos... Esto es lo importante, es como leer un libro. Cuando lo leía a los catorce, a Borges, decía, ¿qué está diciendo este hombre? Cuando lees a los veintitrés, decís, opa, me está sacando filo a la espada mental. Y cambié yo, no cambió él. Yo abrí algo en mí que antes no. Entonces la astrología va abriendo esto. Por eso es un lenguaje sagrado, porque uno lo empieza a estudiar y lo va destornillando a uno. Va viendo qué es y qué no es. Por eso también nos religa lo sutico en lo denso. Es el puente que elegimos encarnar en un momento. ¿Cómo puede ser casual algo así? Ahora te profundizo un poco más en esto que hablabas, que es cuando hablaste de que un planeta tiene un significado, tiene muchos significados en profundidad, ¿no? Sería como esos niveles de... Que cada planeta tiene niveles de conciencia. Mirá, serían niveles de manifestación. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la astrología es un pulso que rige todo el movimiento. Lo podemos ver desde el Big Pan, que inicia en Arias como un pulso de calor y luz y fuego, que después se materializa y condensa con frío los planetas, que es Tauro. En nosotros es la chispa divina de una relación sexual en este plano de nuestros padres, que enciende el cuerpo Tauro. Después aparece el lenguaje Géminis que nos marca. Desde un entorno familiar cáncer que genera una identidad Leo, que después ve que no es yo, 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 sino estoy en vínculo con... Que no hay nadie adentro, pero que igual soy Marcelo en tercera dimensión y voy a pagar los impuestos y vamos a vivir esto. Pero entonces me fui por las ramas de nuevo. Con los niveles de manifestación de los planetas. Claro, que en relación a esto, por ejemplo, lo que decía ayer es Marte o Arias, es la cualidad del fuego del inicio. Pero, por ejemplo, alguien que tiene mucho Arias, en la casa uno le gusta correr carreras. O tiene una velocidad interna. Después esto se ve en la carta de manera... Puede tener una conjunción de Marte, Mercurio, Sol en el ascendente, por ejemplo. Entonces esto le da... Ahí es donde es maravilloso el estudio de la astrología. Porque es exquisito. Ver cada carta y lo que va pasando con la persona y lo que se va abriendo es una magia maravillosa. Y más uno asume que no sabe lo que es mejor para el otro, más la carta abre una información y la persona también. Entonces los arquetipos, voy ahí. Marte es... En un nivel material lo podemos ver. Los cuchillos, los guerreros, la fuerza del impulso. Pero en otro nivel es la capacidad que tengo para iniciar, para abrirme paso, para confrontar, como un acto de amor. Depende de cómo lo tenga integrado. Si tengo mucho Marte, es como dice, tengo mucho Marte. Entro al subte, el subte está lleno y tengo la facilidad de meter codo. La vida pasada en Matrix 3D, en Buenos Aires, lo pienso y es otra. Pero voy a eso. Ahora, si me cuesta poner Marte, y no sé cómo decirte, Trixi, que la verdad que no tengo ganas. Y no pasa nada. Por eso es Marte-Venus. Y cuando uno integra qué es esto de uno el otro, qué es poder expresar, por ejemplo, un nivel bajo sería la polarización. O soy muy Venus o muy Marte. Y si soy muy Venus, voy a vivir por destino Marte. Esto es lo maravilloso de la vida y de la astrología, que se manifiesta. Lo que tengo en sombra lo atraigo. Cuando lo integro, lo manifiesto en otro nivel de conciencia. Ahí va. Y así vamos viviendo esta integración de estas fuerzas que se da solo. Más se integra, menos uno tiene que ir a empujarlo. Si no que es dirá, acá soy Venus, y puedo ser Venus, ahora me tengo que poner más Venus. Si no, a mí me sale el fuego leonino. Pero es escuchar esos pulsos. Y eso es la integración. No me domina la dominancia de Marte en mi carta. O de mi Venus. Cuando tengo que armar el flyer y usar mi emprendimiento. No, lo hago. Y ahí es donde uno va con su carta conociendo el modo más fácil y sencillo de expandirse. Y después, bueno, es un proceso dinámico. Todos vivimos diferentes experiencias. No es que llegué, como dice, el mapa no es el territorio, ¿no? Frase de Casa 11. Hay que caminarlo y ahí es un viaje hermoso. Es un viaje hermoso. Cada uno, a medida que nos vamos permitiendo, insisto, ahora lo que tenemos que soltar es esa lucha con lo que es. Sentimos dónde estamos. Permitamos reivindicar al Dios Marte, no para que sea una guerra en nuestra vida interna y externa, sino para que sea el desafío de vivir una vida plena de abundancia con otros. Permitiendo a cada uno ser quien es y permitiéndonos ser. Se podría decir que en estos tránsitos planetarios que nombraste antes, en distintos momentos del año, de cada año, esos tránsitos planetarios que tienen, que cada planeta tiene una característica determinada, una manifestación determinada, cada ser humano, más allá de esta cosa interpersonal y global, y que se vive a nivel planetario, se podría decir que cada ser humano lo va a vivir de acuerdo a su nivel de conciencia. Y si volvemos al caso de Marte, sería, si está transitando Marte, un nivel de conciencia va a ser que alguien salga con la lanza a cortar cabezas, y en otro nivel de conciencia va a ser que una persona pueda empoderarse en su valor. Exactamente. Ahora, tenemos ahora, Trixie, la posibilidad de cambiar nuestro presente. O sea, no tengo que ser el que va con la lanza a matar a nadie, porque siento que tengo un nivel de conciencia, que ahora estoy enojado con algo, o tengo que expresar algo. Lo que siento que es muy importante ahora es justamente que es un momento muy vertiginoso de cambio de conciencia. Entonces, básicamente es centrarnos, y en todo caso, si nos sirve como lenguaje que nos representa la astrología, ¿cómo están mis fuerzas internas? ¿Qué representan? A ver, ¿qué necesito? ¿Qué me está pidiendo el niño interno? Sentir alegría. ¿Qué necesita? Me está pidiendo el alma para brillar, para estar coherente en lo que quiero, en lo que estoy vibrando. Estoy conectando con el espacio que tenés atrás, porque tenés una luz ahora en este momento hermoso. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Sí, cada uno lo va a vivir en su nivel de conciencia, pero tenemos que asumirnos soberanos desde ese Marte primero, y decir, yo creo ser el que va con la lanza, luchar con qué, que en realidad me está espejando algo. Entonces, ¿con qué lucho si tengo ese Marte? Y bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo desde Marte? Para decir, mira, me parece esto, esto y esto, y también aprender a soltar, porque es, Como ese, y desde ahí, insisto, nivel de conciencia sí, pero ahora en este momento estamos llamados o invitados a, nos están diciendo, ya, ¿no? La incoherencia y ese pensamiento de lanza te va a salir cada vez más caro en tu realidad. Tal todo acertado, cuántico. Claro, sino porque la precipitación del plasma en estos tiempos es inmediata, se están acercando las líneas de tiempo, estamos vibrando más rápido, entonces el pensamiento se vuelve acción en el cuerpo inmediatamente. Por eso es como, no, olvídate de ni darle la palabra a esos programas de, 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 de agresión, de todo, carencia, todo que ya se está desmantelando, ahora es, sostener en la vibración este, empoderamiento amoroso, esta firmeza compasiva, para integrar Marte y Venus, ¿no? Sí, totalmente, es, es tiempo de saber que esta co-creación, cada vez que, que hacemos, que con nuestro pensamiento, cada vez es, es, es más instantánea, entonces, si dejo, si dejo salir, ira, voy a recibir una ira, 35 mil veces más fuerte, de la que dejé salir, ni siquiera salir, a veces solo pensarlo, ya con pensarlo alcanza. Porque no recibo, lo vibro, y lo que vibro, lo vibro primero para mí, no es con el otro, yo estoy vibrando eso, y atrayendo más de lo mismo, entonces, sí, es esto, ¿no? Ahora me viene enseguida a decirte, ¿no? Sintamos, primero permitir el sentir, ¿no? Si tengo enojo, ¿qué me enoja? Está bien, nada está mal, no, no, no juzgar, porque, el programa se enciende, cuando la mente juzga, y no tendría que estar enojado, y ahí entra todo el sujeto, que nos sujeta, desde el pensamiento, y nos genera esa compulsión, a esa densidad, entonces, ni alimentarlo, estás enojada con algo, dale, vibralo, encerrate en el cuarto, y grita, cantá, al ser tigre, y después serenate, y observa qué te llevó a esa situación, para sentir enojo, o contra qué te estás peleando, ¿no? Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, la paciencia para aceptar aquello que no puedo cambiar, y la sabiduría para vivir entre ambas, la llamatrina, ¿no? y ya, ¿no? Volvernos, asumirnos creadores de nuestra realidad, desde la calma, quedarnos quietos, estamos acá, ¿qué sentir? Aceptalo, y, porque es ese sentir y abrir, y ahí solo vamos viendo, qué sí, qué no, qué me pide. Sí, es re importante la observación sobre uno mismo, y esa quietud, y esa quietud, cuando estoy sintiendo ira, tristeza, enojo, lo que sea, es, me quedo en quietud, porque lo que co-crea, es cuando pensamiento, emoción, y acción, se juntan, y si yo estoy con ira, y entonces estoy rabidoso, y empiezo a golpear todo, y salgo a la calle a comprar harina, ¿qué plasmo? Arima, te van a venir con gorgojo, o me choco con la primera persona que encontré, y me, o sea, me encuentro con eso mismo multiplicado afuera, ¿no? Como, la quietud, perdóname, Trixi, si te interrumpí, pero la quietud nos ayuda también a ver el poder de la intención pensamiento, cuando nos dejamos llevar, ¿por qué la cadena de significantes? Esto es lo mismo que me hicieron cuando me hizo, el pasado no existe, de una ilusión, estamos, eso no existe ahora, mirá, ya cambiamos, tac, los seres humanos tenemos ese poder, por eso se valora tanto esta experiencia, la riqueza de estar en un cuerpo humano, sentir tanto, ahora, es una quietud sintiente, permisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa liberación emocional, hay una recalibración del sistema nervioso, porque el problema justamente es, creer que hay un deber ser, cuando en realidad es, permitirlo, y ahí, cuando puedo llorar, algo se aclara, se alivia, lo sentimos todos, es una emoción del alma, ¿por qué? porque a veces nos duele algo que no sabemos, que es quizá nuestra propia limitación, cómo nos hemos, y ahora, bueno, es aceptarlo, y viene esa angustia a veces con una gracia, por lo menos yo, una de las experiencias que tengo cuando me siento conectado, es un amor enorme, pero también que te muestra cuánto te, te traicionas a vos mismo a veces, ¿no? Te desvalorizas, entonces, no pasa nada, ahora es el momento de, ya está, hiciste lo que pudiste en tu nivel de conciencia, ahora voy a ir a permitirme ser quien soy, que por eso la alegría es natural, y sonreímos juntos, y es contagiosa, ¿no? Es muy maravillosa la pisa, es muy mágica. Y esta fiesta en realidad, ¿no? Esta fiesta que estamos viviendo como humanidad, que cuando estamos alineados a esa vibración, estamos en una fiesta, como dice Andrea Shekinah, ¿no? El planeta de Shekinah, es como, estamos ahí, ¿no? En esa gloria, maravillosa. Son los puntos del fin de los tiempos, integrando las líneas de tiempo aquí y ahora, salvando el planeta, para conectar con lo que son, o sea, es demasiado, es muy intenso, es muy intenso, por eso es pasito a pasito, ¿no? Cada uno a su tiempo, sintiendo, no presionándose, ¿no? Ir escuchando que solo el cuerpo, las situaciones nos van mostrando. Confiar en eso que somos, por eso digo, es una fiesta, y mientras más veamos la magnitud que tiene este momento, más vamos a permitirnos esa celebración. Vos hablabas de los tránsitos planetarios, y en este sentido, y como en el encuentro con Samuel y con Andrea, hablaste de que, de que, bueno, que tenemos este tiempo hasta el 2023, como para ir, como para ir alineando, limpiando, ordenando, bueno, todo esto, poniendo orden, ¿no? Limpiando la casa, digamos, esta casa que tenemos acá. Me gustaría que nos contaras un poco estos cambios planetarios, estos ajustes que se van a ir haciendo, ¿a qué nos invitan? Ahora hay algo que nos invita de acá en 2023 a algo por tránsitos planetarios. Después hay algo que nos invita en el 2023, cuando vos hablabas de que hay una conjunción, hay una invitación, y después en el 2026 hay otra invitación. Entonces, ¿podés contarnos como en profundidad a qué nos invita cada tiempo que estamos transitando? Voy a ir despacio, como dice Napoleón, ¿me viste? Despacio que tengo prisa, ¿no? Es mucha la información y quiero sintonizar para ver, ¿no? Primero, no es qué va a pasar en 2023, no insisto con esto, es ahora, porque si lo pensamos así, como seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la serie que salió en Netflix en 2023? Que venga el flash solar, que no, es ahora esta conexión, ¿no? Todo el tiempo pulsando presente, primero. Segundo, se puso directo Plutón en Acuario el 6 de octubre, que fue la luna nueva con Marte, Mercurio retrógrado y el Sol en Libra, que es un signo de aire, pero es un signo de aire cardinal, de inicio, en lo vincular, y en cómo estoy interactuando con mis espacios, mis pensamientos, mi valor, cómo me muestran mi valoración, los vínculos. Es un tiempo, fue una luna nueva para espejarnos dónde estamos en coherencia y dónde ya no pulsamos por armonía. Dónde sostenemos por obligación, por presión, por exigencia, porque estaba en cuadratura Plutón, poniéndose directo en Capricornio. Es una sinfonía maravillosa. Una luna nueva en Libra, con estos cuatro planetas ahí, personales, íntimos, en cuadratura Plutón, diciéndonos, esto no va más, no resistas más. ¿Por qué? Porque ahora tenés que asumir tu poder y tu potencial creativo, Plutón en Capricornio, mirando tus sombras con amor, Plutón, tus limitaciones y cómo las sostenés, porque no es un soltar, sino un dejar de sostener, para poder manifestar con foco. Cuando uno se escucha, la palabra y el pensamiento tienen una fuerza que si hablo y digo cualquier cosa y escucho cualquier cosa y me distraigo, no tengo coherencia para Plutón en Capricornio pueda materializar algo, unos cimientos. Entonces, al mismo tiempo, Saturno el 10 del 10, que fue tremendo para mí, ahí fue cuando, la semana pasada, ya no me acuerdo cuánto pasó, pero fuimos al palmar el día que se cortó internet, ahí apareció bien una luz rosa que después me dijeron que era una nave siria en mi familia, muy hermoso eso, es como un chumerio cósmico, dirían. Y después de eso, empezó un proceso muy acelerado para todos. Ahí fue cuando a muchas semillas estelares nos despertaron y nos dijeron, bueno, vamos recalibrando porque vamos, ¿no? Y esa luna nueva representa un, ¿no? Nada es bueno, malo, es correcto, incorrecto, pero suma o resta, ¿no? Cada pensamiento, cada cosa que como o digo o dónde estoy si no quiero. Entonces, eso es, permitirnos amarnos. Marte, Mercurio, retrogrado, sol, luna, pero en libra, trátame suavemente, se me viene la frase de Serata, ¿no? Para tratar, porque como trato al otro es como me trato a mí. ¿Cómo puedo tratar al otro diferente de como me trato, ¿no? Y como el otro me trata es como yo me trato, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es que ese recíproco, como es adentro, es afuera, es eso. Ley de vibración, bueno, qué hermoso, los lemurianos tenían el espejo como una de sus cosas sagradas, y una vez me acuerdo de una ceremonia que me dijo el chamán, me dice, ¿sabés dónde está el espíritu? En el otro, en el que tienes al lado, y fue muy hermoso eso, frente a un fuego. Entonces, Saturno se pone directo y nos dice acción sobre lo nuevo, estructurar las nuevas redes de conciencia acuarianas, unanimidad, fraternidad, autosustentabilidad, intercambiamos esto, me hace esto, vamos por esto, sí, qué dinero, qué, Saturno en cuadratura, a Urano en Tauro todo el año, ahora en diciembre, que es un espejo de este momento, el 21 del 12, el 21, se activa, también hay otro impulso con el solsticio, porque tenemos que recuperar, tenemos que dejar de celebrar, del día de la escarapela, y el día de la, no, esto de jurar la bandera por el amor de Dios, qué impresionante cuando vemos cómo nos apresionan, desde los egregores, y empezar a bailar los solsticios, los pulsos, las lunas, en armonía con el cosmos y con la tierra, ahora que somos estos humanos solares galácticos, entonces, este Saturno en acuario nos invita en cuadratura a Urano en Tauro, a resignificar la materia, a vernos como vibración, a empezar a, justamente, comprendernos cómo Urano en Tauro nos enseña que esto de lo sutil gobernando lo denso, desde la conciencia a la química, cómo nos afectamos a nosotros mismos, cómo nos enfermamos, cómo nos estresamos, y también, bueno, un cambio en lo social, porque Urano es un planeta que va marcando una función que es la renovación en lo social, pero en la materia, o sea, está cambiando lo que es la materia, y Saturno avanza, ya avanza para entrar en Pisces, entonces, es ya realmente empezar a ver dónde vibramos, con qué vínculos, qué personas, quiénes son, esta fraternidad intuitiva, tiene que ver acuario y Urano con permitirnos ser auténticos, y desde ahí nos vinculamos, dejar de sostener la máscara de lo que no somos, Plutón le queda un tiempo en Capricornio hasta el 2023, tenemos el 3 del 3 del 23, el 7 del 7 del 25, y el 2 del 2 del 26, entradas de Plutón en Acuario, ahora si querés te lo leo para decirlo ordenado, pero sé que son momentos, pues yo para darte fechas aproximadas, son momentos donde cada uno tiene que ver lo que está viviendo en relación a su proceso, a su carta, qué le está pidiendo, qué casa aspecta, qué aspecto de mi vida me está pidiendo una renovación, en mi caso fue muy evidente, Saturno y Plutón se ponen enfrente del Sol y hace ruptura de la identidad para conectar con la identidad del alma y un servicio es tan claro, es tan gráfico, así que ahora tenemos un tiempo para seguir limpiando, agradeciendo, sintiendo aquello que ya no somos a los ancestros, cómo los liberamos, gracias, gracias, y yo me permito ser feliz por todo lo que que no son nuestros, los ancestros nuestros son 13.000 años de oscuridad, no solamente, por eso cuando uno comprende los abuelos a los bisabuelos puede ser también más comprensivo y compasivo con los padres porque además elegimos esa experiencia para desplegar un propósito, es perfecto, entonces, estos tránsitos y con esto cierro, ya no, terminar de ir limpiando, puliendo, ordenando, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, ese pulso Saturno un grano es hacernos responsables de nuestra liberación progresiva, no es de un día para el mañana, no idealizar tampoco y no poder, ahora que necesito y a dónde quiero ir y confiar en el presente, sentir en el presente y como vibro ahora me va a llevar a como vibre el siguiente momento y lo que atraiga. Sí, darnos cuenta de que a veces están esos tránsitos que son específicos para un momento, hasta cuando se habla del flash solar y toda esta cosa en el 2023, pero todo va a depender de cómo yo llego a ese lugar, de todo lo que fui haciendo, de todo lo que fui pasándome para estar en ese momento, no es que haga lo que haga, es como como la historia, como la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? ¿Te acordás, no te acordás de la cigarra y la hormiga? La cigarra se pasó todo el verano cantando con la guitarra tirada en una maca y la hormiga seguía trabajando y dice, ¿para qué trabajas? Hace calor, hay comida para todo, llegó el invierno y la cigarra no tenía que comer y la hormiga tenía todo lo que había contado para el invierno, ¿no? Como, tiene que ver con, o sea, un cuento de la, yo era chiquita cuando me contaban estas cosas, pero quiero decir, este, este punto de, no, está bien disfrutar, pero está bien hacer el equilibrio, creo que tenemos que tener la cigarra y la hormiga en nosotros, las dos cosas. Sí, pero tenemos que soltar la idea del trabajo, del esfuerzo. Total. No es el esfuerzo, la disciplina no es exigencia. No. La responsabilidad y hacerme cargo de que todo es ley de causa y efecto y si viene la primavera es como la astrología. Ah, y viene el tránsito de Júpiter, me voy a hacer millonaria, no, mirá, vos tenés la posibilidad de sembrar, que te viene la primavera. Vas a sembrar, cultivar, sí, hay algo que tengo que hacer, pero no es desde el trabajo porque ahí está el factor tiempo. Por eso esas historias están cargadas de programación. Sí, terrible, terrible, bueno. Porque ahora, lo que te dice esta era, quinta dimensión, y el plama es cantar y celebrar que mañana vas a tener pan y comida. No, a lo que me refería era, digamos, obviamente, pero lo que me refería es esto de, si yo tengo que limpiar algo o sanar algo en mí o vaciar, o sea, vaciar mi ADN, ¿no? Si tengo que vaciar mi ADN de toda la programación, tengo que hacerlo ahora porque si no, el flash no va a llegar, no lo voy a poder tomar. Claro, pero a lo que voy con, volviendo a la metáfora también, es que no lo veamos como un proceso lineal, pero no lo veamos como un proceso de, tengo que hacer este trabajo porque también, lo que pasa mucho a Trixi, porque yo lo he hecho y he estado ahí, y me lo han dicho, o sea, me lo dijeron mis guías, hacer cursos, iniciaciones, sanaciones, y termino volviendo lo mismo porque no termino de sentir en el momento de, dice así mi mamá, mi papá, ¿viste? Y no hay un trabajo en ese proceso, es como meditar, te diría yo, no me tengo que sentar a prenderse a un medio, ahora lo que nos dicen es, es ahora, es un poquito, ahora, es cierto que hay, hay que hacer una desprogramación desde la autoobservación, pero ahora nos están diciendo, es la vibración, lo desarticulás ahora viendo dónde lo sostenés en lo que decís, eso que te sostiene, no es un proceso de sanación, sino un, no hay más procesos, lo comprendo, si hay una recapitulación, si hay una recapitulación, que ese sería lo que te respondí, me parece con eso, que es, a ver, de dónde, ah, soy así porque, claro, mi mamá me dijo esto, mi papá tengo esto, se ve mi carta, los guías, pero es terminar de aceptar el destino del otro, y desde ahí, lo que pudo, lo que no pudo, si tengo algo que decir, que sacar, ese sería también parte de la hormiguita haciendo lo suyo, no, mira, te quiero decir esto, te quiero abrazar, te quiero esto, lo que sea, para realmente, poder estar ahí, porque si no, sabés cómo me parece la metáfora, sabés cuál se me vino cuando me la estaba diciendo, está diógenes en 5D, así tirado en la playa, tomando sol, y viene Alejandro Magno, queriendo ascensión, y le dice, ¿por qué no haces todo el proceso? Y ya estoy ahí, es aquí ahora, es pulsando, me corrijo, igual agradezco que, agradezco que me haya traído mi memoria a esto, porque permitió que hablaras de todo esto, corazón, es que tenés razón en lo que decís, es así, pero siento que es una idea de, perfecto, sí, yo puedo disfrutar ahora tocar la guitarra, porque primero tengo que sanar algo que es, se vuelve el mismo problema mental, tal cual, es que son las dos cosas juntas, o sea, disfrutar del camino, disfrutar plenamente del camino, y estar atento al proceso, no al proceso, estar atento a mi alma, a lo que necesito. La impecabilidad, la impecabilidad, de saber que, si abro 5 ventanas de la computadora, se me puede tarar la compra, es eso, eso es, pero no es, el trabajo lineal de la mente, es, ahora, es sentirme más ahora, porque más, me siento, menos, me precipito, y más, observo, cómo voy creando mi realidad, que es, la tengo que ir creando, nadie lo va a hacer por mí, mi misión, o mi propósito, o lo que quiera, si quiero hacer un viaje, o decirle a alguien te amo, o abrazar, o jugar, pero lo tengo que hacer, eso, volviendo a amarte, ¿no? Se ve que tenemos que terminar de despedirnos de Marte, para elevarlo, y que se integre como, ¿no? Como, como incondicionalidad, como amor, que, que, que trasciende, y esto que decís, es ese desafío del que hablaba Andrea ayer, ¿no? Andrea Barnabé, usar Marte como este proceso necesario, a alguno le costará dejar los dulces, como a mí, que no es que lo tengo que dejar, naturalmente el cuerpo, te lo pide, comelo, y sentir después, si es mucho, si es poco, escuchar el cuerpo que necesita tiempo, para ir soltando cosas, porque si tú vas y dices, me quedas vegetariano, sí, pero si toda la vida, comiste harina y coso, te va a agarrar, como dice Andrea, te va a agarrar un patatús, entonces, el cuerpo necesita un tiempo, pero desde la mente es otro, es ahora, desde la mente se nos pide, no entrar ni en la linealidad de la idea, no, total, sino, vibrar, es como, es un paso, digamos, viendo lo que no y lo que sí, sería eso, ¿no? Sí, total, algo que es la inercia de la, de la matriz, que nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo, estamos ahí como, como recalibrando, porque tenemos todavía mucha información de la matrix de control, que ha minado nuestra, nuestra cabeza, ¿no? Como, me hacías acordar con esto, me hacías acordar, sí, claro, no, pero me hacías acordar con esto, con esto de, vuelvo a nombrar a Hellinger, ¿no? O sea, cuando él habla del dar y el tomar, ¿no? Este, y lo que significa tomar, yo cuando hago, cuando, cuando, cuando doy talleres, o cuando hago alguna constelación individual, la, la, explicándole a la gente lo que significa la diferencia entre lo que es recibir y lo que es tomar, ¿no? Y me, y me parece que tenía que ver con esto de lo que hablabas, porque es como, tomar es una acción, es como decir, yo puedo tener un millón de dólares en el banco, pero si no voy y los saco, no los puedo usar, y sería esto, ¿no? ¿Cómo hago para usar en el ser que soy todo ese potencial que soy? Sí, primero, observando sin juicio, la historia que tengo, que traigo acá, eso es tomar, abrirnos, a la aceptación de cómo fui programado, todos vivís, es parte del ser humano, venimos acá a olvidarnos, casa 11 diría, el ego es necesario pero insuficiente, ¿y qué es el ego? Algo que no existe, una construcción de identificaciones de grégores, de etiquetas que sostenemos, ¿no? Soy así, entonces tengo que mostrarme así, soy así, tengo que mostrarme así, y te la puedo actuar toda porque me encanta y es parte de mí, del arquetipo del loco que traigo, pero yendo a lo esencial ahora, perdón, esto, abrirnos a recibir el amor de los padres tal cual es, sea como haya sido, en el plano del alma, más allá de la personalidad, porque a los hijos siento yo, y esto también, yo sabía que eras consteladora, qué lindo servicio de esa obra de sanación, a mí me hizo muy bien en mi vida, me ayudó a dar muchos pasos grandes, le agradezco siempre a Federico muy bien, un hermano que está ahora en España, cumple el mismo día que Hellinger, justo, sagitariano, maestro, entonces, qué es comprender nuestra historia, cómo nacemos, y venimos cargados de una programación que ahora nosotros, los que nacimos antes del 2012, tenemos que observar para ver que es una limitación binaria de la programación, y cómo viene, y eso está en el cuerpo, en la memoria celular, por eso es desde el sentir, desde el desprogramar, recalcular, recalibrar el sistema nervioso, en qué chat, cómo tiene que ver con el cuerpo, los diferentes cuerpos, un permiso, un no permiso, a veces es una creencia lo que me genera la contractura, porque está en el campo electromagnético, y te lo digo porque lo estoy viviendo en mi cuerpo, cosas que haciendo yoga, 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 no se mueven, y cuando se recalibran de ahí, se reconfigura la percepción, y esto es castaneda básico también, es fuerte eso, porque es, ahora entendemos eso, tenemos que comprender qué había atrás de eso, pero volviendo a los familiares, mucha compasión, porque los hijos, esto era, por eso me lo traen, gracias, a los hijos nos toca comprender, a los padres, nosotros venimos, por más que nos duela lo que pasó, y eso tiene un plano, en donde es, te diría hasta reprochable, si querés doloroso, hay un plano de justicia humana, que es totalmente válido, pero hay otro plano, que si yo tengo una identidad, que viene de lo familiar, esto hay un ejemplo, que pone en craio, en la violencia, en la familia, uno entiende, que no está bien, que es danino, pero en la memoria celular, el niño lo percibió como, mis padres se aman, perdón, no se aman, se mantienen juntos, pero de este modo agresivo, ese es mi modelo, pero yo no vengo a repetir ese modelo, vengo a comprenderlo, para ver que mis padres son tal para cual, va volviendo a la madre, el elefante se busca a la elefanta, dice la frase, ¿no? Por eso hay una frase, que no hay conflicto de pareja, sino conflicto de distancia, no resuelto, esto es la pareja de la madre, Joan Garriga, el buen amor en la pareja, ¿cómo viaja algo ahí? Lo tengo que decir para alguien, para la gente seguramente esto, el buen amor en la pareja, es un libro maravilloso, y los órdenes de la ayuda, que es comprender esto, que uno sostiene la programación de identidad, que viene de lo familiar, hasta que no lo acepta y abraza a los padres, y se deja abrazar por los padres, por eso abracemos a nuestro niño, que tuvo que defenderse como pudo de ese entorno, a ese angelito que todos tenemos en el corazón, y desde ahí justamente podemos llorar y hacer el duelo simbólico por los padres, ese es un paso en la vida, el retorno de Saturno a 28 años te dice, se acabó ser obediente o rebelde, eso es lo que te está limitando, no reacciones más, observá, aceptá, porque eso es integrar. La famosa neutralidad. Sí, la ecuanimidad, diría Cuario, todo este aspecto yo no me corresponde a mí cambiarte, por eso insisto, yo digo mucho esto en consulta, porque acompañé mucho a las constelaciones, y estos órdenes funcionan, no hay que perdonar, hay una arrogancia siendo yo, en creer que hay que perdonar a los padres, porque yo entendía que a mis padres tenía que agradecerlos y amarlos, 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 sentir mucha compasión por lo que no pudieron, y venían con otro plan, porque duele, y nos cuesta más, aceptar el dolor de que nuestro padre tiene su misión, su propósito, y que uno no puede forzar ese entendimiento, que pelearnos con eso, y ahora no podemos reprimir y postergar nuestra felicidad y nuestra vida, por creer que ayudamos peleándonos con el destino de ellos, sino que hay que aceptar, pasó lo que pasó en su nivel de conciencia, eso va compensando, y ahora nosotros venimos a liberarnos, venimos a cortar con el programa karma de la humanidad. Sí, y a experimentar lo que tuvimos que experimentar, porque era lo que había que recabar como base de datos, y recabar justamente como base de datos, como de esa densidad, o de esa dificultad, la podíamos llevar a la luz, y esto es como... La tibia, esto es transformar el plomo en oro, eso denso que viví, con esa energía agresiva de Marte, Luna, en mi carta natal, yo soy neurocirujano para sanar corazones, o hago artes marciales para comprender la integración masculina, femenino en mi centro, y es la misma energía, pero uno se permite... Esto es lo interesante de la carta, nací con Marte en casa 4, bueno, mi papá tenía, no sé, auto de carrera, arreglaba autos, Marte en casa 4, y uno después dice, claro, y a mí, porque yo nací con un propósito de ser un líder, pero no tiene nada que ver con el autobusismo de mi padre, sin embargo, tiene todo que ver, porque me decía, mirá, con esto, mirá, subite a la menina, subite a UPA y vamos a arrancar rápido, entonces yo tengo de pronto esa confianza, y es hermoso, porque después uno tiene que ahora tenemos que discernir, cómo eso nos sirve ahora para nuestra plenitud, y poder justamente aceptar, insisto, y agradecer lo que fue distorsionado, y ahora usarlo para esta nueva humanidad, estos tránsitos se tratan de dejar de pelearnos con lo viejo, porque necesitamos esa fuerza energética para crearlo. Maravilloso, impecable, bueno, estamos llegando como al final, porque yo sé que vos después tenés otra actividad también, y como para cerrar, estábamos hablando antes de empezar el programa, de esto que habla Andrea, de cómo va a empezar a leerse de una manera diferente la astrología, y cómo sería, o sea, más allá de que todavía no se sabe muy bien de qué va a ir eso, porque todavía no llegó, pero cómo, porque vos lo debés, desde la astrología vos debés estar viendo que hay una transformación que va a llevar a otro lugar, entonces, ¿cómo sería eso? Mirá, ahora conectándome con lo que me estás preguntando, siento que necesitamos primero hacer una transición hacia aún más multidimensionalidad de la Tierra y la humanidad, y ahí es donde, porque justamente lo que explica Andrea, que yo sinceramente de corazón todavía no tengo esta información, y digo, siento que en algún momento me va a tocar justamente estar ahí reconfigurando algo, pero todavía no viene esa información, y te insisto, todavía tenemos de acá al 2025 los tránsitos planetarios que tenemos ahora, son perfectos y sincrónicos, súper guía de lo que viene, por eso también hay algo de, me dicen, no como esto, ahora, pero sí, lo que yo sé de lo que escuché de Andrea, y me resuena, es que el planeta, que calculo, que no sé, será cuando la Tierra, pareciera ser más que esta ascensión, si no es solo la Tierra, la 5D, sino que todo el sistema solar, haciendo un nivel, todo el universo de Nevadón, en su conjunto, con sus dimensiones, por eso, es muy, 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 muy de gordo, diría, es muy gordo, entonces, planetas en otras dimensiones, ¿qué son otras dimensiones? otras frecuencias, que condensan este tiempo y espacio, son como burbujas, de sutil a lo denso, como vamos, más denso, más material, pero todo es multidimensional, entonces, yo no sé si va a desaparecer físicamente, astronómicamente, el cuerpo celeste, Marte, que es rojo además, ¿no? Es como muy gracioso, como simbólicamente, y Marte atrae el cinturón de asteroides, que también parece que va a desaparecer, y el cinturón de asteroides no nos choca, porque está Júpiter, que es casi tan grande como el Sol, Júpiter, que es el guardián y el hermano mayor, nos cuida físicamente, de que el cinturón de asteroides, es literal lo que pasa en el sistema solar, y cómo funciona, entonces, parece que vamos a pasar directamente, de la Tierra a Júpiter, porque si se cae el cinturón, ahora estoy reflexionando ahora esto, pero Marte y el cinturón de asteroides, es los planetas que están entre, Júpiter, Saturno, Quirón, que ya es parte de esta nueva astrología, Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, Quirón además se descubre en el año 77, la resiliencia, las nuevas técnicas holísticas, se aparecen los arquetipos planetarios, es como internet, está lista la conciencia de la humanidad, te bajamos esto, el avión, empezamos a ver esto de los paquetes que van bajando, cuando la conciencia está madura, en amor incondicional, entonces, y la luna, que tiene sentido también, porque si se cierra el programa materia, de acá a unos años, no sabemos, que está acelerando todo, en la tierra, y bueno, es probable que la luna, que cumple con ciclos de cómo se materializan las formas, el sol es ese pulso que trae la luz, que todo lo que tiene vida, esto lo explica muy bien, es una relación de los cuerpos con la tierra, y el sistema solar, el ser humano, y todo lo que vive acá, somos fotosintéticos, somos fotosintéticos, entonces, desde ahí, pareciera ser esto, que desaparecen la luna y el Marte, como arquetipos y funciones, que ya no suman a esta nueva humanidad, en 5, 6, 7D, y la multidimensional que habitemos, y aparecen planetas en otras dimensiones, justamente, que tendrán que ver con otras funciones, de la activación del ADN, que iremos haciendo, en estos años, esto es, todavía no está, yo no sé cómo será, Andrea nos habla de que los pleyadianos, van a utilizar los software, que me pasen el link, yo estoy disponible, creo que también, me viene enseguida la imagen de Robert Martínez, como también alguien que, tenemos además, no le conozco la carta, pero sé que tienen, Sol en Acuario en 12, yo Sol en León 12, lo veo así muy espejo, de lo que dice, también me resuena mucho, creo que él también, va a tener un rol importante en esto, porque es el único, de los astrólogos que yo veo, que está también, muy conectado a la quinta dimensión, y a estos temas, los viajes astrales, los ensueños, como que ahí, se va a activar toda una, maquinaria cuántica, electrocinética, y vamos a, abrir las memorias también, porque en quinta dimensión, ya no hay velo, que es lo que estamos, ahora lo que tenemos que ir es, aprendiendo a ir y venir, ¿no? y esto es importante, que lo digan, me están diciendo, ¿no? Que es que, empezar a diferenciar, la quinta dimensión, como un estado de, ecuanimidad, alegría, impecabilidad, amor incondicional, una percepción, que es más lenta, más neutralizada, para empezar a registrar, cuando cada uno, porque la gente viene viniendo, se va la distorsión, para simplemente, no enroscarla más, no darle el chi, sino, volvernos a esta quietud, de la que hablabas, así que, en relación a los planetas, no tengo mucha más información, todo se va a ir dando, a su tiempo, ya tenemos suficiente, ya con lo que hay, es suficiente, igual, maravillosa, tu, 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 tu descripción, de todo este proceso, maravilloso, la verdad, bueno, gracias, infinitas gracias, por este rato, por tu claridad, por, por toda tu, tu manifestación, de, de, de tus sentires, y de tu conocimiento, yo me siento siempre, en una fiesta, en una fiesta, cada vez que, que me encuentro así, con un hermano, con el que podemos, estar vibrando, en esa frecuencia, y llevando una información, que es necesaria, para este tiempo, verdad, como, así que, gracias, gracias, por todo este rato, y espero que este no sea, nuestro último encuentro, que haya más, así que ya, ya iremos viendo, cómo es, la sensación, la sensación, que nos estuvimos encontrando, reencontrando, te agradezco, infinitamente, tu calidez, tu claridad, tu lucidez, tu alegría, tu servicio, tu servicio enorme, gracias, gracias, igual a ti, igual, igual para vos, un placer, bueno, gracias a todos, espero que disfruten, como disfruté yo, de este encuentro, que lo disfruten ustedes, cuando lo vean, saludos a todos, gracias por estar ahí, gracias, gracias a todos, nos vemos, gracias, gracias,